Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar inicio con la asistencia, como ustedes ya saben. Alexis Abel Hernández. Ana Carolina Medrano. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas-Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos-Girón. Ingrid Jarlin Enríquez-Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos-Espinoza. Jose Antonio Jiménez Gómez. Jose Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Payez Carballo. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Decíamos. Hola, Miss. Buenas. Yo creo que no le dije present. Creo que fue el primero. No, no me dijo. Sí, sí. Lo vi conectado, pero no me contestó. Ok, ahorita yo pongo su asistencia. Miss Danica. Miss, también a mí creo que no me funcionó el micrófono al momento de mencionarme. Cómo no, Miss Rosibel. Sí, sí, sí. Aquí la tengo. Muchas gracias. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal, Miss Danica? ¿Cómo está? Muy bien, bien. Good, good, good. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos su asistencia. Muchas gracias. Vamos entonces, vamos avanzando y estamos primero, vamos a verificar la tarea de anoche, así como hemos venido haciendo. Y luego. Aquí estoy. No, que me había pasado por mi nombre. Sí, sí, sí. Sí, le tengo aquí en asistencia. Muchas gracias. Muy bien. Ok, vamos entonces. Vamos primero a la tarea, ¿verdad? Vamos a verificar la tarea de anoche. Y luego, pues ya nos movemos a los contenidos que teníamos pendientes. Vamos a ver. La tarea de anoche es la tarea número 12. Estamos acá. Y me ayudan, por favor, como siempre. Vamos. Instructions. Unscramble the questions. Type them correctly. Don't forget your capital letter and the question mark at the end. Vamos a darle orden, así como hemos estado haciendo otros ejercicios. Y recuerden que tenemos el cuidado. Como aquí vamos a digitar, vamos a verificar que no haya doble espacio, que iniciamos con letra mayúscula, que cerramos con signo de interrogación. Todo eso es importante, ¿verdad? Vamos a ver. Number one. Me ayudan, por favor. Where do you go to school? Go to school. Y cierro con signo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces. Number two. What do you do? Very good. What do you do? Cierro con question mark. Number three. Can you please help me? Where doesn't you come from? Where does John come from? Brown. Very good. Number four. Where do you play tennis? Where do you play tennis? Very good. Number five. How do you get to work? Okay. How do you get to work? Okay. Get to work. Muy bien. How do they get to work? Muy bien. Vamos a verificar, a ver qué tal nos fue. Muy bien. Los felicito. Mire, ustedes me han dictado y acá está. Mire, todas correctas. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Si hay alguna consulta respecto a esta tarea o avanzamos. Ustedes me dicen. Yes, I do. Ok, let's continue. Very good. Muy bien. Vámonos entonces a nuestra presentación y esta noche estamos nosotros iniciando la videoconferencia número tres. Estamos ya a un par de días para que terminemos nuestro módulo. De manera que los felicito por haber llegado hasta acá y los animo a que continuemos y concluyamos el módulo como debe ser. Muy bien. Vamos entonces y estamos acá. Mire, decíamos ayer que íbamos a empezar a ver cómo respondíamos la pregunta. What time is it? Tenemos Miss Fátima. Tiene levantada la mano. Bueno, cuéntenos. Buenas noches. Hello. Solo que no ha podido responder la asistencia porque me tuve un error. Creo que es por el internet que está fallando. Ah, le comprendo. Sí, pero sí está registrada su asistencia. Le agradezco mucho la firma. Ok. Good evening. Miss Yomara, welcome. Qué gusto tenerla por acá. Thank you. Ok, very good. Ok, ahorita verificamos el tema de la asistencia con usted también. Vamos a ver. Tenemos diferentes escenarios. What time is it? El primer escenario cuando tenemos la hora exacta. Entonces, cualquier hora que usted dé, usted inicia con It's. Ahí es donde usted inicia. Y luego, en este caso, cuando tenemos la hora exacta, vamos con It's 1. ¿Cómo serían las tres en punto? ¿Me ayudan? It's 3 o'clock. Very good. ¿Las 5 en punto? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Very good. ¿Las 11 en punto? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Very good. ¿Las 2 en punto? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Very good. Aquí está facilito, ¿verdad? La hora es exacta. ¿Vamos tomando nota? ¿Me ayudan con eso, por favor? Yes, very good. Ok, muy bien. Avanzamos. Si hay alguna consulta en alguno de los casos, me detiene y me interrumpe y me pregunta. Y con mucho gusto lo aclaramos. Ok, vamos. Next scenario. Tenemos aquí. Cuando tenemos, vamos a partir el reloj desde las 12 hasta las 6. Entonces, tenemos dos mitades. Todos los minutos que estén de este lado, entre las 12 y las 6, vamos a decir de esta manera. Tenemos dos formas. It's 1 o'clock. El o'clock lo usamos solamente si vamos desde el minuto 1 hasta el minuto 9. A partir del minuto 10, usted dice, it's 1 o'clock. Pero si son antes del 9, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ok, estamos ahí. Esa es la primer forma. La segunda forma es utilizando la palabra after, después. It's five. Empezamos con los minutos. It's five after one. Aquí no usamos o'clock. Porque aquí estamos diciendo que son cinco después de la una. It's twenty after one. ¿Estamos bien, Ja? ¿Sí? En primer caso utilizo o'. ¿Cuándo? Cuando los minutos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí. Sí. A partir del minuto 10, que ya tiene dos dígitos, ahí ya no utiliza el o. Solamente cuando tenemos minuto de un dígito. Ahí complementamos con O. Y si yo digo las nueve y cinco, entonces podría decir, it's nine o five. Las nueve y cinco, it's nine o five, perfecto. Y yo digo las nueve y quince sería, it's five after fifteen. No, ahí lo hace al revés, it's fifteen, porque está diciendo cuántos minutos después. It's fifteen after, it's fifteen after nine. After nine, there you go, very good. Muy bien, es así, correcto. ¿Estamos bien acá jóvenes? Yes? Yes. Ok. Perdón, perdón. Perdón, entonces digamos para después del día para adelante se tiene que ocupar el after por late. No se puede decir, por ejemplo, it's one fifteen si es permitido. Sí, las dos estructuras funcionan para cualquier hora. La diferencia es que cuando ya sean después del diez y si usted usa la primera estructura, ya no usa O. Solo dice, it's one ten, it's one eleven, it's one fifteen. Sí, sí. Ah, ok. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, ya tomamos nota. Yes. Ok. Las dos y veinticinco. ¿Cómo lo decimos? It's twenty five after two. Twenty five. Ah, ah. Si ocupamos la segunda, primero vamos con los minutos. It's twenty five after two. It's twenty five after two. Muy bien. Porque mire, vamos a ver acá. Muy bien. Aquí estamos para aclarar. Tienen que estar seguros para poderlo usar bien. En la primera usted dice la una y cinco. Entonces los cinco son los minutos, van al final. En la segunda usted dice son cinco después de la una. Entonces los minutos van al inicio. Sí, sí ve aquí la diferencia, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Las cuatro y veinte. Sí. Sí. Y veinti. Y veinti. Y veinti. ¿Veinti? Or. Y veinti. ¿Y la otra forma? It's twenty after four. Twenty after four. Beautiful. Twenty after four. Very good. Ok. Las once y tres. It's eleven. It's eleven. Oh. Oh. Three. Very good. Oh, three. ¿Y en la otra forma? Oh, three. ¿Y en la otra? It's eleven. It's three after eleven. Very good. It's three after eleven. Very good. Muy bien. Los felicito. ¿Estamos bien acá? ¿Tomamos nota? ¿No tenemos duda? No. No. Ok. Continuamos entonces. Next scenario. ¿Cuándo tenemos justamente quince minutos? Mire, siempre de este lado. Aquí vamos a partir el reloj en cuatro. Desde el doce hasta el seis y desde el nueve hasta el tres. Entonces tenemos cuatro partes iguales. Ustedes lo saben, cuatro cuartos. Entonces podemos ocupar acá como un pacto, ¿verdad? Podemos ocupar los minutos. It's one fifteen. Como acabamos de practicar. O, it's a quarter after one. En vez de decir, it's fifteen after one, decimos un cuarto después de la una. It's a quarter after one. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. Tomamos nota, por favor. Ok. Let's continue. Muy bien. Sí, con mucho gusto, dígame. En la imagen anterior, la primera es, digamos, la hora más los minutos sumados. Algo así. Sí, es así. En la segunda opción de este ejemplo, es los minutos más la hora. Es así. Los minutos y luego ocupamos after. Los minutos después de tal hora. Tal hora. Ok. Sí, es así. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Siguiente escenario. Cuando tenemos la hora a la mitad. Entonces, tenemos dos formas. Podemos decir, la una treinta. It's one thirty. ¿Verdad? Como hemos venido practicando. O podemos ocupar mitad. Así como decimos nosotros, así como decimos nosotros, la una y media. Entonces, half, la L no suena. Half, solo se pronuncia la F. La L no suena. Entonces, decimos, it's one and a half. Es la una y una mitad. La una y media. It's one and a half. O podemos decir, it's one thirty. ¿Me ayudan con las cuatro y media, por favor? It's four and a half. It's four and a half. And a half. O si no. And a half. It's four thirty. It's four thirty. Muy bien. Very. Estamos bien ahí. Yes. Very. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una línea imaginaria siempre desde el doce hasta el seis. Pero nos vamos a ubicar en la otra mitad del reloj. Entonces, todos los minutos que están de este lado, los vamos a poder decir de dos maneras. Aquí sí necesito su atención. La hora que es más los minutos, por ejemplo, acá es la una cuarenta. Entonces, yo digo, it's one forty. Así como hemos venido diciendo. Pero también podemos decir respecto a los minutos que hacen falta para la siguiente hora. En ese caso cambian los dos datos. Entonces, decimos, mire, los tres datos. Decimos, ¿cuánto faltan para las dos? Faltan veinte minutos. Entonces, yo digo, it's twenty-two. Ya no digo after. It's twenty-two. Y digo la siguiente hora. It's twenty-two, tú. Entonces, puedo decir, it's one forty, or it's twenty-two, tú. Los que tenemos entre el doce y el seis, la palabra que se ocupa es after. Y lo que tenemos entre el seis y el doce, hacia el otro lado, vamos a ocupar la preposición tú. Y ocupamos la siguiente hora. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Avanzamos entonces. Las tres y cincuenta. ¿Cómo serían las tres y cincuenta? If, it's three, three, fifty, fifty. Fifty. Very good. It's three fifty, or it's ten, it's ten, two, three. It's ten, two, four. Four. There you go. La siguiente hora. It's ten, two, four. Very good. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Vamos acá entonces. What time is it? Y llegamos otra vez a donde hemos partido nuestro reloj en cuatro. Y cuando hacen falta quince para la siguiente hora, podemos decir siempre, it's one forty five, como hemos venido practicando, o podemos decir, it's a quarter, two, two. Dígame. Ok. It's one forty five, or it's a quarter, two, two, en este ejemplo. Ok, las cuatro y cuarenta y cinco. It's four, it's four, forty five. Yes, it's four forty five, or it's a quarter, two, six, to five. It's a cuatro cuarenta y cinco. It's a quarter to five. Muy bien, muy bien. Estamos bien acá, ¿verdad? Yes. Ok. Let's continue. Vamos a practicar. Let's practice. Acá estamos, miren. Entonces, necesito que tomemos aquí la imagen. Vamos a ponerla en el grupo. Para que puedan ir a practicar. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Les voy a enviar, tengo aquí varias. Les voy a enviar esta y la siguiente para que tengamos material para practicar. Ok. Vamos entonces. Si, si hay dos formas diferentes de decirlo, hagamos las dos, porque la idea es que practiquemos. Esa es la idea al final. Ok. Ya está en el grupo las dos imágenes. ¿Necesitan alguna de las imágenes? Regreso a la anterior o ya las tenemos todos. Ok. Yeah. Ok. Thank you. Vámonos entonces a los grupos. ¿Van a compartir las imágenes en el grupo? Ya están en el grupo. Me verifica si ya las tiene. Sí, sí tiene acceso a ellas. Por favor. ¿Verdad? ¿Perdón? Son dos imágenes, ¿verdad? Son dos. Exacto. Son dos. Es correcto. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Ok. I sent you the invitation. Please click on join. ¿Me confirman si recibieron la invitación? ¿Me confirman si recibieron la invitación? Ok. ¿Me confirman si eras en la invitación? Ok. ¿Me confirman si fuera a mí? Sí. Sí. No. 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 QueSe được. ¿Te dan? No. No. Mis reina me confirma por favor si tiene la invitación. Gracias por ver el video. Le envío la invitación por acá. Vamos a ver, se la reenvío Mr. Flamenco, acá estamos. Gracias. Listo. Sí, 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 listo. Gracias. 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 A ver, la primera es It's 6 o 5 Ok ¿Y la segunda? It's 5 after It's 6 o 5 Las 6 y 5, ¿verdad? Y la segunda It's 5 after 6 Es al revés Sí, es al revés 5 después de las 5 minutos después de las 6 Así ¿Estamos bien aquí? Sí Ok, ¿tenemos alguna otra duda? No Ok, muy bien Ok, me voy al otro grupo entonces Sigamos practicando ¿Cómo vamos? Hola ¿Cómo vamos? Hola Excelente Ok, muy bien Estamos bien entonces Continuemos, voy a otro grupo Entonces en eso de La La Esa es Cuadre tu Cuadre tu sería este Espérame, espérame It's a quarter to five Ok It's a quarter to five Estamos bien, ¿verdad? Ahí veo Yes Ok Teacher, teacher, teacher Para decir las 12 y 35 Ok, las 12 y 35 It's 12, 35 Ajá Or It's 25 To one ¿Cómo me dijo la primera? It's 12 It's 12 Ajá 35 35 35 35 Esa es la primera Ajá Y la segunda It's 25 To One To one Va, va Thank you ¿Estamos bien? Yes Ok, voy a otro grupo Mande Diga, diga I So You Oh, really? Where? I'm The Bus Oh, really At the middle ¿Y por qué no me habló? Near Salvador del mundo Really ¿Y por qué no me habló Mr. Hernández? Dije ¿Será? ¿No será? Me dio pena Ok O ya sabe que sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí sí Ok Bueno Ok Vamos a ver Continuemos entonces Vale Sí, Alexis Díjese El nueve ¿Cómo vamos? Señorita, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Nos está costando Nos está costando Pero todo bien Sí, mis Sí, nos está costando Creemos que sí Ok ¿Tienen alguna duda ahorita en la que pueda apoyarles? En el caso de cuando falta Ok Por ejemplo En el caso de cuando falta Sí Teníamos duda ¿En cuál era que teníamos duda? En la Tres treinta Tres treinta Tres treinta Tres treinta No, espéreme, espéreme No Ok It's three and a half And a half Ok Three and a half It's three and a half Acuérdese que la L no suena It's three and a half O puede ser It's three and a half Past Tres ¿Es correcto? It's Repítamelo por favor Lo que sucede es por la lluvia casi no la escuché It's half Ah, no Past No No En todo caso sería It's thirty past Three Son los treinta minutos después de las tres It's thirty past Three ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la otra? Es una nueva que Es otra que se utiliza Pero no la hemos incluido acá Porque realmente casi no se utiliza Pero sí es Existe y es correcta Que usted dice It's thirty Treinta Past Past De pasadas Past De pasado Ajá It's thirty past Ajá Son treinta de Past De las tres De las tres Ok Ok, good Vamos por el seis apenas Muy bien Sigamos practicando Ok, muy bien Me voy a otro grupo entonces Gracias A ustedes A ustedes Vaya, sigamos Luz Bien doesn't Sampai acaba de Cont slightly Pero, por favor Gracias. 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 Ya están regresando todos, mi Blanca. No terminaron, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí terminaron. Incluso el último, el que les mandé hace poco. Sí, ok, bien. Muy bien. Ok, muy bien. Estamos de nuevo por acá. ¿Cómo les fue? Pudimos terminar. Les puse una imagen adicional en el grupo para los grupos que ya habían terminado y que no se quedaran sin práctica. Vamos a ver. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos con la asistencia y luego continuamos practicando, jóvenes. Alex Isabel Hernández García. Mr. Hernández, no le escuchamos. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Present, present. Ok. No sé qué pasa con mi internet, pero que me está fallando. Ok. Deben ser la lluvia, ¿verdad? Ok. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Ms. Carolina Blanca Yamilet Cuestas Estalón. Present. Thank you, Ms. Blanca Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Ms. Danica. Fátima Azucena Campos Giron. Present. Thank you, Ms. Fátima Ingrid Yarlín Enríquez Estalante. Present. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Ms. Jocelyn. Ok. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Puede ser. Thank you, Ms. Carla. Lóida Ruth Prieto Bruno. Estuvo en algún grupo. Me pareció verla. No estoy segura. Estuvo en algún grupo con alguien de ustedes. Ms. Bruno. No. Ok. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Pallejas. Maritza Rocibel Palles. Present. Thank you, Ms. Rocibel. Reina de Jesús Vázquez. Present. Thank you, Ms. Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Pero, Ms. Sandra estuvo con ustedes. Sí, está acá. Ajá. Ok. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Ms. Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Ms. Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Ms. Xiomara. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos colocado por ahí una tercera imagen. Quiero saber cómo estamos. ¿Logramos terminarla? ¿O solamente pudimos avanzar con las dos primeras? Tenemos que practicar. Ok. Me ayudan acá, por favor. Esta es nueva. Esta no la tienen en el grupo. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con el número uno? Mire. Miss, excuse me. ¿Puedo salirme un ratito de la reunión para volver a ingresar? Tengo problemas con la compu. Sí, claro, claro. Vale, gracias. Ok, ok. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos, sí. Ok. Number one. It's ten o'clock. It's ten o'clock. Very good. Number two. This one. Eight o'clock. Eight o'clock. Very good. Number three here. Seven o'clock. Seven o'clock. Very good. This one. Number four. Eleven o'clock. It's eleven o'clock. Mire, pero todas son de la hora en punto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Acá. Me van a ayudar acá. ¿No puedo? Sí. No, 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 no. Eso es muy fácil para ustedes. Le íbamos ganando a mí. Le íbamos ganando. Sí, me iban ganando. No puede ser. Ok. Vámonos acá. Mire, ¿cuál es la primera? Diez y cinco. ¿Cómo decimos? Ten o'clock. It's ten o'clock. ¿Cuál es la otra forma? It's five after ten. Very good. Vamos a hacerlo vertical. La siguiente. Ocho cuarenta. It's twenty, twenty, nine. Eight forty. It's eight forty or it's, como decía Miss Sandra, it's twenty. It's twenty. It's twenty. Two. Two. Nine. Nine. Beautiful. Yes, very good. La siguiente. Seis en punto. Six o'clock. It's six o'clock. Very good. Ocho y veinte. Eight. 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 Twenty. It's eight twenty. Eight. Eight after twenty. No, al revés. Twenty. 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 Eight. 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 Muy bien, muy bien. La siguiente. Cuatro y quince. Aquí tenemos. Forty. It's four. It's four. It's four. Fifteen. It's four. Fifteen. Or. It's a quarter. It's a quarter. Four. 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 After four. After four. It's a quarter. It's a quarter. After four. Very good. Muy bien. Vamos con la segunda columna. Una y treinta. It's one. It's one. It's one. It's one. It's thirty. One. It's thirty. It's one and a half. O puede ser. It's one. O puede ser. It's one. And a half. Sí. It's one and a half. Una y media. Pero, ¿cómo decimos una treinta? It's one thirty. It's one thirty. Very good. It's one thirty. Very good. OK. Siguiente. Cinco cincuenta. It's five. It's five. Six. It's five. It's fifty. Oh. Five. It's ten. It's ten. It's ten. It's six. It's ten. Two. Six. Very good. It's ten to six. Very good. Vamos a ver. Siete cuarenta y cinco. It's seven. It's seven. It's seven. Four and five. Very good. O si no. It's a quarter. Quarter. It's a quarter. Two. It's a quarter. Yes. It's a quarter to eight. Muy bien. It's a quarter to eight. Muy bien. Siguiente. Doce treinta y cinco. It's a quarter. Yes. It's a quarter to eight. It's a quarter to eight. It's a quarter. It's a quarter. Two. Two one. Two one. Very good. It's twenty-five to one. Beautiful. Yes. It's twenty-five. Yes. Doce y veinticinco. It's twelve. muy bien los felicito ahora vamos a ver acá en el chat yo le voy a poner si son las 12 del mediodía 12 del mediodía usted solamente puede decir usted puede decir it's 12 pero usted puede decir también it's noon aquí está que quiere decir es mediodía it's noon it's noon si usted quiere dice la 12 pero si usted quiere dice it's noon ahora si son las 12 de la noche entonces usted puede decir it's 12 or it's midnight aquí está it's midnight medianoche es mediodía o es medianoche yes it's midnight el anterior it's noon mediodía it's noon ese es mediodía o puede decir midnight medianoche there you go muy bien ok no puede usar am sin am no en cual perdone digamos son las 12 pm ajá puede poner p bien no sé usted puede poner it's 12 pm it's 12 am ok si dice noon o si dice midnight solo así it's noon it's midnight ya ok muy bien podemos avanzar ok vamos entonces estamos acá miren estamos ahorita en la página 34 de nuestro manual unit 3 where do you work y nos vamos a saltar la 33 ya vamos a regresar a la 33 ahora la vamos a ver pero en la 34 ejercicio 4 tenemos la explicación what time se acuerdan que ayer estamos empezando a practicar con esta expresión what time empezamos con what time is it ya ustedes aprendieron verdad it's como se lee la primera respuesta what time is it 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 what age it's one eight it's one one eight it's one one eight okay aquí aquí está it's one oh eight there you go it's one oh eight muy bien o podemos decir también it's it's eight eight after one after one after one beautiful yes very good muy bien siguiente pregunta what time does the meeting start ahora ya como no estamos diciendo la hora vamos a usar el verbo it starts at eleven o'clock empiezan a las once en punto como tenemos la hora exacta decimos act at eleven o'clock at four twenty at a quarter to ten cuando tenemos la hora que sabemos la hora exacta no es necesariamente que sea una hora exacta es decir las cuatro las cinco las seis sino que nosotros conocemos el dato exacto it starts at eleven o'clock ahora siguiente pregunta what time do you arrive at work a qué hora llega usted al trabajo entonces decimos act about alrededor de act about six forty eight a.m. si usted dice about quiere decir más o menos alrededor de act about six forty eight a.m. se puede aplicar sobre también about sí 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 puede ser en el otro en otro contexto usted about lo usa como sobre what's the meeting about de qué es la reunión it's about the new conference está cerca de o es sobre la nueva conferencia ok the last question what time do employees leave a qué hora se van los empleados también es aproximado porque no es como los pica piedra vea que son las cinco en punto y todo el mundo sale corriendo sino que es como cada salen unos primero otros después entonces usually around usualmente alrededor de las siete o las siete treinta usually around seven or seven thirty ahí usted está dando un rango por tenemos estamos bien acá Mr. Flamenco no me manche la presentación perdón activar el micrófono si está bien ok, ¿estamos bien acá? yes ok, yo les hago las preguntas y ustedes me responden ok, vamos a ver what time is it? it's 1-0-8 1-0-8 it's 1-0-8 it's 1-0-8 muy bien what time does the meeting start? it's 1-0-8 very good what time do you arrive at work? what time do employees leave? usually around 7 or 7-0-8 very good ok, now you ask me ok, you begin 1-2-3 go it's 1-0-8 what time does the meeting start? it starts at 11 o'clock what time do you arrive at work? at about 6-4-8 a.m what time do you arrive at work? what time do you arrive at work? usually around 7 or 7-30 muy bien estamos bien acá esa es la explicación que tenemos en nuestro manual página 34 ejercicio 4 ahora vamos a regresar a la página 33 y vamos a hacer las preguntas ask a classmate the exact time he or she does some activities at work ¿se acuerdan que ayer estuvimos practicando con las actividades en el trabajo? use your imagination ok, no es solamente write lesson plans check exams ayer ustedes estaban hablando que trabajaban en una compañía con producción y todo usemos todo eso entonces vamos a irnos a los grupos y vamos a preguntarnos entre ustedes hacen las preguntas preguntando what time do you check the production? what time do you send emails? what time do you check emails? what time do you answer the phone? what time do you visit clients? what time do you check exams? este es el tipo de preguntas que van a estar haciendo en la primera parte del ejercicio y luego vamos a leer en el ejercicio 2 solo necesito que lo lean cuando vengamos lo vamos a trabajar pero solo necesito que lo lean una vez hayan terminado con esta estamos en la página 33 ahora de nuestro manual ok nos vamos entonces a los grupos los voy a cambiar de grupo para que intercambien con compañeros con otros compañeros y estamos aquí ok muy bien I sent you the invitations please click on join ok ok me confirman si han recibido la invitación por favor si han recibido ahorita le envío la invitación voy a disculpar que me salí porque no se me fue el link está bien, ahorita ya se le envié thank you, ok gracias 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 ya están viniendo los compañeros muy bien ¿ok? muy bien ya estamos de nuevo por acá si pudimos terminar ¿verdad? estuvimos haciendo preguntas y luego ya estamos con la agenda de Mrs. Robles Mrs. Robles agenda ok ya la leyeron y ahora solamente necesito verificar si estamos bien con el vocabulario y pues para poder avanzar vamos a ver a las 7 y 15 7.15 meeting with the marketing department ¿estamos bien acá? ¿estamos bien acá? yes yes ok 8.30 video call with the supervisor from West Company ¿estamos bien? yes ok 9. workshop to the research and development department to improve the manufacturing process ¿qué es un workshop? es un taller ok taller con el departamento de ¿qué habíamos dicho que era research and development department? ¿como la sucursal? no no esto esto son los departamentos que vimos el lunes el departamento de investigación y y desarrollo muy bien muy bien muy bien entonces la señora Robles tiene un taller con el departamento de investigación y desarrollo to improve para mejorar improve es mejorar para mejorar ¿el qué? la manufactura muy bien el proceso de 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 manufactura muy bien then at noon at noon workshops lunch el almuerzo de los que están en el taller ¿verdad? luego one forty five second part of the workshop la segunda parte ¿verdad? del taller at five fifty five send tomorrow's schedule to miss lópez who is the new secretary and leave entonces en la última estamos enviar ¿qué cosa? ¿qué dijimos? ¿qué dijimos que era schedule la vez pasada lo teníamos? muy bien el horario enviar el horario de mañana a la señora López que es la nueva secretaria y retirarse en leave ¿estamos bien con el vocabulario acá? ¿yes? ¿estamos bien? ok vamos entonces thank you read the information again to answer the questions and then we are going to compare ahora basándonos en la información anterior pregunta número uno what time what time is the video call with the West company number two what time does the workshop with the research department start and what time does the company close si usted se fija le están pidiendo horas entonces usted va a empezar at or at about or at around y usted pone ahí la información lo hacemos individual y lo verificamos aquí juntos un minutito para que lo podamos hacer menos de un minutito claro vamos a cerrar los micrófonos para que puedan concentrarse sin thank you ok thank ready Ok, vamos a ver. Ok, aquí estamos. Vamos a ver. Number one, what time is the video call with the West Company? It is at 8.30 a.m. Number two, what time does the workshop with the research department start? It starts at 9 a.m. And number three, what time does the company close? It closes at 6 p.m. Ok, ¿me confirman si estamos bien acá? Thank you very much. Thank you. Seguimos en la página 33 en este momento. Ok, avanzamos entonces. Aquí regresamos a la página 34 que era la explicación que teníamos al inicio y después del ejercicio 4 nos vamos al ejercicio 5. Complete the questions using what time en do or does. Entonces usted tiene que ubicar what time y decidir si va a utilizar do o va a utilizar das en cada una de estas conversaciones. Entonces los mando unos tres minutos a los grupos para que completemos acá y luego pues venimos y verificamos, corroboramos, ¿verdad? Entonces esto es página 34, ejercicio 5. Vámonos a los breakout rooms. Esto es de nuestro manual. Los voy a enviar a los mismos grupos para que puedan ahí practicar. Muy bien. I send you the invitations. Please click on join. Teacher, ¿pueden enviar esa captura al grupo, por favor? Sí, claro que sí. La de, la del manual, ¿verdad? Ok. Gracias. Me confirman, por favor, si se han recibido la invitación. Si no, se las envío de nuevo. Yes. Ok. Gracias. 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 ¿Se la reenvío Miss Jocelyn? Ok. Listo. Gracias. Ahorita Miss Rosibel, ahorita se la reenvío. ¿Con quién estaba usted trabajando? Estaba con Miss Carla, Miss Jocelyn y Teacher Alexis. Ok. Aquí estamos ya. Listo. Ok. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Ya venimos de regreso. Ya vienen los compañeros Miss Ingrid. Gracias. Ok, ya estamos de regreso. Bien emocionado. Estaba bien. Estoy poniéndola ahora. Ahí terminamos. Ok. Pero sí terminamos, ¿verdad? Casi. Casi. Ok. Vamos entonces. Number five. Let's see. Aquí estamos, mire. Number one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? Muy bien. It starts at 9am. Very good. A question. I have a question. I have a question. Yes. It's not necessary to say it starts at 9 o'clock. No. No, it's not necessary. You can say it starts at 9am. It starts at 9 o'clock. It starts at 9. It starts at 9. That is fine. Thank you. Ok. Number two. Let's. Yes. ¿Y en el caso de, por ejemplo, las dos del mediodía? Sí. Usted puede decir, it's 12. Eh, puede decir, it's noon. Como dijimos hace un momento. ¿Verdad? O. Ahí puede usted ocupar. Midnight. Midnight es medianoche. Ajá. Y los dos del mediodía, noon. Ok. Gracias. Ok. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Do you arrive? Very good. What time do you arrive? I arrive at 8.15am. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Wait. No. Yes. What time? What time do... No. What time do... What time does the photocopy center open? Center open. Muy bien. It opens at 6.50am. Good. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But... What time? What time? What time? What time does... That's restaurant. No, porque restaurant... Do. 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 Entonces, jóvenes, tengo para ustedes acá, muy bien, 30 preguntitas para que puedan practicar. Ya están aquí las preguntas. Usted lo que va a hacer es preguntar y su compañero o compañera le responde. Luego a usted le preguntan, usted responde. Aquí lo interesante es que usted ya sabe. Cuando preguntan who, preguntan por una persona. Cuando le preguntan what, es en general la información. Cuando preguntan when, estamos hablando de cuando. Cuando, muy bien, o el tiempo, ¿verdad? What time, es la hora. Luego cuando vamos con where, preguntamos por un lugar. Y cuando preguntamos why, es una razón y usted inicia la respuesta con la. Because, very good, muy bien. Entonces, jóvenes, lo que nos queda es practicar. Yo les envío estas preguntitas al grupo y los mando corriendísimo al grupo para que puedan. Acá está, miren. There you go. Very good. And let's have fun. Good. Vámonos entonces a los grupos. Voy a rehacer los grupos de manera que puedan practicar con otros compañeros. Vamos aquí. Good. Muy bien. Aquí estamos. I send you the invitations. Please, click on join. Good. 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 Me confirma, mis reinas. Si tiene la invitación, por favor. Good. 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 Gracias. 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 ¿Cómo sería hablar con mis amigos? Talk to my friends. Ah, I talk o no sería. Dígame, ¿cuál es la otra? Speak with. Chat. Ah, no, pero eso es como para la ching, ¿verdad? Chat. Chat, sí, pero, ajá, es como, chit chat es como, como estar intercambiando como unas pláticas como cortas sin mayor, como que no es una conversación de algún tema específico, sino que son varios temas, pero así conversaciones cortas, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Cómo se pronuncia camarones? Shrimps. Shrimps. Estoy buscando aquí el chat, no lo encuentro. Shrimps. Aquí se lo pongo, mire. Shrimps. Y se escribe S-H-R-I-M-P. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Ok, ok. Ok. Vamos con el 14. Dice, what do you do in your free time? Yo, I listen to music. I listen to music. Oh, my goodness. Nice. Ok. Vamos con el 14. ¿Qué hace en tu tiempo libre? In my free time, I like to eat. I like to eat. I like to eat. Bueno, pa'l diente va a ser. Ok. Tengo hambre ahorita. Ah. Como hablé de pollo. Ok. Un, dos. En el último. Un, dos. Un, tres. Un, tres. ¿Qué quieres ser? ¿Cuál? La nueve. La nueve. léamela por favor what do you want to be yes what do you want to be very good I want I want I want to be I want to be doctor a doctor very good I want to be a doctor nice oh my god I like dancing dancing or video games ok play video games play video good very good ok estamos bien verdad ok sigamos entonces ok 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 Gracias. 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 Así es. Bien rápido. Bueno, hemos practicado, ¿verdad? Mire, nos hemos dado gusto practicando. Vamos, entonces, a la última asistencia de este día y después de la asistencia vamos a la plataforma. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Miss Fátima. Estaba por acá ¿verdad? Sí. Vamos a ver si son amigos están. Sí, sí, sí. Tiene problemas. Sí, ¿verdad? Las lluvias. Mire cómo nos están. Ok. Ingrid Jarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you Miss Ingrid. Logró entrar de nuevo. Muchas gracias. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you Miss Jocelyn. Miss Fátima ya está por acá. Miss Fátima solo me confirma un present por favor. Thank you very much. Present. Thank you. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Thank you Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you Miss Carla Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santo Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you Miss Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Muy bien. señores, hemos llegado al final de nuestra videoconferencia número 13. Quiero agradecerles su asistencia puntual, su participación activa y en este momento nos vamos a la plataforma a hacer la tarea número 13. El día de mañana vamos a estar incorporando a los contenidos de esta semana las preposiciones de tiempo. an, 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 on. De manera que se, pues los espero acá para que practiquemos ya incorporándolas, ¿verdad? A lo que hemos estado viendo, las WH questions, el decir la hora y todos los contenidos anteriores. Ok. Thank you very much and have a good night. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Vámonos a la plataforma. Ok, vámonos a la plataforma, por favor. Bye. Bye, bye. 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 Bye.